¡Gracias! Siempre cuando apareció que había una posibilidad de Guañé en Barcelona, que luego tuvo que ser Barcelona en Comú, que está muy mejor Barcelona en Comú como nombre que Guañé en Barcelona, me fascinó. Sabía también bastante gente que había detrás y enseguida nos pusimos en contacto, muchos gráficos ilustradores para poder apoyarle. Y entonces creamos un movimiento así muy divertido, se llama Movimiento de Liberación Gráfica de Barcelona. Y le hemos estado apoyando, haciendo en paralelo muchas imágenes. Por ejemplo, una imagen que la usaron bastante, que era una pancarta que se veía ayuntamente transparente y se veía todo el ayuntamiento con una fachada de cristal. Esta es una imagen así que se me ocurrió y a ello les hizo mucha gracia, porque claro, transparente era con todas las ventanas, toda la fachada en cristal y se veía todo el mundo ahí trabajar dentro. Dime una cosa, Javier, ¿tú cómo lo analizas? ¿Crees que es algo pasajero o que estamos en un cambio que ya llega para quedarse, que ya nos tenemos que acostumbrar un poquito a que las cosas van a ser diferentes, además desde la política local? Bueno, yo creo que con la crisis ha habido un cambio y sobre todo el gran cambio, estuvo en el 15M, de salir mucha gente a la calle y a partir de no nos representan, a partir de ya está bien con lo que está pasando, con esta manera de hacer política y queremos una democracia real, etc. Y sí se puede, que son topicazos o maneras de resumir muchísimo un concepto. Pues por ejemplo, hace 15 años podías comentar, ostras, he estado en el Congreso de los Diputados de Madrid y he comido con un diputado y me han cobrado 5 euros la comida, cuando en el bar de ahí abajo me hubiera costado 50 euros. Ah, ostras, qué bien, qué barato. En cambio, ahora o hace un año, todo el mundo diría, pero qué morro. Entonces eso, los 45 euros, eso los pagamos nosotros de nuestro bolsillo. Hemos pasado mucho tiempo de no decir, vamos a ver, yo estoy pagando muchos impuestos, pero muchos impuestos. Y estos impuestos es para que los gestionen unos políticos y se gestionen bien. Entonces, durante bastante tiempo se han apoderado, se han montado una manera de unos beneficios. Sí, que suena muy demagógico lo de la casta, pero un poquito sí, decir, bueno, nos protegemos entre todos nosotros y montamos este tinglao. Y somos los profesionales los que sabemos hacer política y, sin embargo, han aparecido. El ejemplo de la alcaldesa de Madrid o la de Barcelona son dos buenos ejemplos de personas que no son políticos profesionales, que, sin embargo, han tenido la valentía de decir, bueno, va, damos el paso. Y en el caso de Barcelona en común, de nada, bueno, pues por ejemplo, yo aporté 100 euros, el otro aportó 300, el otro 5. Y sin pedir dinero a los bancos, tratando de crear muchas redes y apoyándose mucho, se ha conseguido que fuera, en este caso, en el de Ada Colau, por muy poco, pero la lista más votada, o sea que ahora tenemos un gobierno en minoría, pero es un gobierno completamente nuevo, de cambio, con muchas cosas que pueden chocar muchísimo, ¿no?, porque son gente que tiene detrás un currículum, pues que no es nada, digamos, ortodoxo. Es como si a mí me pusieran a la hora de aconsejar, pues me sacarían en todos los tuites, todos los Facebook, todas las fotos, todas las declaraciones, y más que tuites y eso, pues de televisión española de los años 70, imagínate, ¿no? Sin embargo, el... Pero quizás sí, yo estaría, bueno, no diría, oiga, es que usted se drogaba. Sí, claro que sí. Entonces está muy bien que aparezcan estas personas y creo que es una regeneración, es algo nuevo, es, por supuesto, no es perfecto, para nada. Van a meter la pata muchísimo, le están haciendo la vida imposible desde el primer día que aparecieron, pero, bueno, sobre todo es abrir la ventana, es otra manera, es... Es curioso, Javier, cómo se les está juzgando, ¿verdad?, porque realmente... Es curioso, es normal y es evidente y era de esperar, claro. Lo que pasa es que, claro, esta mañana, por ejemplo, ha salido el juez Pedraz diciendo, señores, que lo de Zapata ha sido una metedura de pata, realmente es una metedura de pata, pero vamos a ver que de ahí al delito, de ahí que tengamos que hacer desaparecer a toda esta gente por meteduras de pata, no sé, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Creo que es muy de ñiñato hacer este tipo y yo nunca estoy de acuerdo, me parece de muy mal gusto y lo veo muy adolescente también, muy de ñiñato, pero vaya, juzgarlo por eso no, por favor, o sea, hay una libertad de expresión, ahí no haces nada de daño, las palabras, yo soy muy disléxico, yo las palabras no lo sé, no les doy ningún valor, porque de repente, pues, para, por ejemplo, cuando vas a México, se asustan muchísimo que tú digas ciertas expresiones que son, pues, contra, sin darnos cuenta, decir, me cago en la Virgen, ¿no?, o lo que sea, o este tipo de expresiones, para ellos es, o coño, por ejemplo, la palabra coño, para ellos es, ¡ay, qué maleducados son ustedes! Parece mentira, ¿no? O sea, no pasa nada, ¿sabe? Bueno, tienes que pedir perdón y no quería ofender porque nunca quieres ofender, pero de esto a ser juzgado me parece una pasada fuertísima. Luego está la doble moral, esta que tenemos los de a pie, ¿no?, porque andamos... Andamos con un miedo como absurdo pidiendo a los nuevos, que todavía no han hecho nada, responsabilidades como si llevaran en el gobierno 20 años, al fin y al cabo han entrado en la política local, entre comillas, muy dignamente y todavía no han hecho nada para que se les juzgue, pero no estamos un poco apoltronados, la sociedad en general, con tanto miedo al cambio, a un supuesto cambio, a unas supuestas cosas que parece que va a hacer esta gente, que parece que vienen de otro planeta, ¿no? Bueno, yo vivo en una burbuja y la verdad es que no noto para nada eso. Yo no lo sé, tampoco es que no leo casi los periódicos, ni no tengo tele desde hace muchos años, sería incapaz de ver un telediario. Y no lo sé, no tengo esa percepción, pero insisto, es que estoy muy mal informado, no sigo el día a día. Mi energía la pongo en mi trabajo, en estar con mi familia, con mis amigos, mis hijos, mi nieto. Pues, por ejemplo, el otro día, el sábado, estuve en la Barceloneta con una amiga de Madrid y fuimos a bañarnos a la Barceloneta. Entonces, disfrutar de eso, ¿no? Y de que no había ni un metro cuadrado para poner la toalla, ¿no? Entonces, verlo, sentirlo. ¿Sabes qué ha hecho Ada Colau esta mañana? Lo que ha hecho ha sido tirar para atrás, me imagino que, no sé si lo sabrás, pues un poco las licencias, ha dicho que no, que hay que frenar el tema de dar tanta licencia a hoteles y antes de hacer un estudio del turismo. Creo que eso está bien, ¿no? Es una medida. Bueno, vamos a ver. Yo soy una persona que he estado mucho tiempo en Barcelona viendo pasar por la Diagonal, cuando no había autopista, todos los coches que se iban hacia el sur, ¿no? Y que entraban de Francia, todos los turistas, y nadie se quedaba. Y de repente, primero los japoneses y luego cada vez más, a partir del 92 se descubrió Barcelona como un lugar turístico y un lugar a verlo. Y entonces siempre me ha gustado muchísimo, o escuchar en el metro, de repente hablar ruso o checoslovaco o de Polonia o árabe o chino, o también ver a niños chinos que hablan catalán. Todo esto siempre me ha emocionado muchísimo y me parece fantástico. Y continuamente en mi barrio vivo en el Borne y ya me he acostumbrado a escuchar detrás, delante, franceses, italianos, ¡Eh, guarda, ¿dónde andiamo? ¿Qué es que se sabe? ¡Está fantástico Barcelona, vraiment, es formidable! Está muy bien y es una gran riqueza. Lo que pasa es que también, digamos, hay zonas como Formentera, que son pequeños territorios muy, muy frágiles. Y no se puede, pues por ejemplo, el otro día me pasaron delante mío 35 bicicletas. Y que dices, bueno, cuidado porque son calles medievales, que cuidado con todas estas cosas. Creo que está muy bien parar, reflexionar, hacer un estudio, hablar con todos, dialogar con todos, desde los grandes empresarios, desde las pequeñas empresas, desde los que organizan todas estas movidas, etcétera, etcétera. Y con los vecinos y llegar a acuerdos y conseguir que no se rompa y que no sea un sitio, pues no sé, el otro día estaba en Panamá y de repente un francés me dijo, estuve el último invierno en Barcelona y era un desastre, todo lleno de turistas, parecía Venecia, no pienso volver más, no sé qué. Bueno, este era alguien que tenía mal carácter seguramente o tuvo mala experiencia, pero que no llegue a ser algo que sea desagradable venir a Barcelona, sino todo lo contrario. Entonces, todo esto hay que digerirlo y sobre todo dialogar entre todos a ver cómo lo organizamos mejor y sobre todo para que sea más justo, más equilibrado y sopesar todas las partes y escuchar a todo el mundo. ¿Entrarías en la política local si te lo pidieran, Javier? No, yo sería un terrible, malísimo, no sabría, no sé hacer política para nada. Tú lo has nombrado el 92 y el gran COVID, la mascota más odiada en un principio, más criticada en un principio y la que históricamente ha dado más beneficios a la ciudad. Hombre, es normal que sea la mascota que más beneficios ha dado a la ciudad de Barcelona porque no ha habido otra. O sea que, no, bueno, estuvo bien que fuera muy criticada al principio, yo estaba muy tranquilo, era algo que lo sentí con mucha pasión y puse todo mi cariño en eso y estaba convencido que me salió un personaje entrañable, cariñoso, que representaba muy bien el carácter de ese momento de ciudadano de Barcelona y sabía que el COVID como personaje se ganaría al final al público. También jugaba con trampa, en el sentido que no era una propuesta mía, detrás había una gran organización, muy bien organizada, que se llamaba el Comité Olímpico de Barcelona y lo hicieron muy bien. Entonces, COVID representaba esa buena energía y ese consenso entre la sociedad civil, entre los políticos, incluso Convergencia y Unión, que siempre estuvo intentando poner todos los palos en las ruedas a Pascual Maragay, al final ya el señor Puyol dijo pero me parece que los juegos no están tan malamente y se tuvo que apuntar a aquello. ¿Qué queda de esa Barcelona del 92? Que bueno, que además sus críticos, los críticos de ese periodo siempre dicen es que en Barcelona llevan muchos años viviendo del 92, de las post-olimpiadas, ¿qué queda de aquel espíritu? Lo que se hizo fue muy grande. Físicamente, pues queda el gran cambio bestial que yo recuerdo en el 70 de venir a Barcelona, 69, y enseguida iré a buscar la playa. Y entonces, claro, la playa de Poblenau era unas rocas llenas de basura y detrás estaba siempre la Renfe, los trenes, y fábricas abandonadas, y era muy triste. O todavía había lugares con chabolas como aquí al lado, donde ahora está el fórum y sitios así, o donde está ahora el Hotel Ars, todavía había chabolas y todo esto. Entonces, queda una fachada marítima, unas playas, un lugar que ves a gente desde arriba, desde el metro de Valcarca, con una toalla debajo del brazo y se van a la playa. Queda el moy de la fusta, y quedan todas unas rondas que dan vueltas a la ciudad, muchas palmeras plantadas, queda, pues, no sé, el pabellón de Mies van der Rohe, queda una especie de estadio olímpico que casi no se usa, pero sí que se usa mucho el Palau de San Jordi, queda, pues, no sé, físicamente quedan muchas cosas que se han rehusado muy bien, la misma Villa Olímpica, por ejemplo, funciona muy bien como lugar de residencia, esta mañana al pasar he visto tres personas en silla de ruedas, es un lugar que, por ejemplo, las personas con sillas de ruedas viven bien allí, porque está ya muy pensado para ser un hábitat sostenible, ¿no? No sé, quedan muchas cosas que yo creo que están muy bien, queda todo lo que se hizo en el baile de Brón, por ejemplo, etcétera, etcétera. Del espíritu, pues, no lo sé, también, una de las cosas que reivindico mucho es la nueva Barceloneta, me parece fantástico, el haber hecho esta limpieza y el haber quitado un terreno que estaba, que era de todos, de la ciudad, y cómo se había ocupado por unos chiringuitos, y ahora, pues, es un diseño que funciona muy bien todo el paseo. Yo lo uso muchísimo, desde el horrible Hotel Vela hasta donde está la placa fotovoltaica tan bonita y tan chula ahí en el fórum, ¿no? Es un paseo fantástico que le da una vida maravillosa a la ciudad, desde mi punto de vista. Y no lo sé, no sé, yo siempre lo veo como muy, 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 muy positivo, yo. Dime una cosa, ¿qué opinas de todas estas últimas noticias de la corrupción en España que en Barcelona, perdón, en Cataluña se ha sentado con un gobierno que, fíjate, que lleva veintitantos años, ¿cómo metabolizas todas estas noticias? ¿Qué piensas de esta Cataluña que ahora estamos descubriendo y que también se está atacando por estos casos de corrupción? Yo estoy sorprendido porque yo pensaba que íbamos a hablar de la belleza y los pajaritos y estamos hablando otro rato de política, cosa que no tengo mucha idea. Yo como ciudadano, pues sí, me sorprendió muchísimo porque al final, como persona, lo entiendes y lo quieres, por más de que nunca he estado nada de acuerdo con Jordi Puyol. Jordi Puyol para mí, cuando empezó a ser presidente y a tomar decisiones y gestionar nuestros presupuestos, trató por todos los medios convertir una ciudad bastante cosmopolita en un pueblo, ¿no?, o en una capital de muchos pueblos. Y esto siempre me ha horrorizado. Pero, sin embargo, el caso de Jordi Puyol, pues llegas a querer robo. Es una persona, pues como todas las personas, que es entrañable, todo lo que quieras, y de repente, alguien que te está dando la paliza, que te está riñendo y que hay que ser patriota y todo este tipo de discurso y poniendo la bandera detrás y delante, claro, no entiendes nada. Dices, no puede ser. O sea, ya sé que los reyes son los papás, pero no me lo hagas tan mal y tan triste, ¿no? Pero, ¿por qué? Si hasta te quería, ¿no? Jordi te estimaba ya. O sea, ya estaba pasando de, no sé, etcétera, etcétera. O sea, desde luego nunca te crees. No, es que Cataluña es un lugar como que no pasa nada. No es como en Madrid. No hay... Lo sabes perfectamente. O sea, de siempre, al llegar aquí a Barcelona, lo primero que ves es que hay un poder, pero por todos los lados, de unas familias de toda la vida que no te van a dejar moverte mucho, ¿no? Y ya sabes que ahí hay corrupción por todas partes, ¿no? Pero lo que está bien y lo que es bonito es que salga y que quieras o no, dentro de lo que cabe, con esta justicia chapucera y que dices, ¿cómo no están informatizados? ¿Cómo no se ha metido muchísimo dinero en que toda la justicia sea, pero vamos, que sean los más puestos al día en toda informática y que todo sea muchísimo más ágil y que los pobres jueces no tengan que... Yo he tenido un proceso judicial y te dicen, no, esto irá muy rápido. Yo pensaba, dos meses, dos años. Y eso es muy rápido para ellos. Para los ciudadanos de a pie, muy rápido son dos meses, no dos años. Está bien que pase todo esto y que... Porque vivimos en, quieras o no, no es nada perfecto esta sociedad que vivimos, por supuesto, pero es bastante, al fin y al cabo, bastante democrática, a pesar de las leyes mordazas y de todos los cambios y todas las chapudas que puedan hacer, ¿no? O esta historia de la energía solar, que es demencial, pero da igual, lucharemos para que haya otros gestores nuevos que hagan leyes, pues no sé, yo no... Zapatero se me bajó a los pies el día que dijo que sí a la troika y no dimitió, pero por lo menos todos mis amigos y amigas homosexuales pues tienen la vida mucho más fácil y sus hijos también, mucho más fácil y ya no los persiguen y socialmente, cada vez más, la sociedad no es un problema tener un hijo que sea homosexual, ¿no? No es ningún problema y esperemos que cada vez sea menos, ¿no? Gracias, pues, a la sociedad, pero también a unas leyes y a unos conceptos que ayuda a que nuestro día a día sea más fácil. Tampoco es un problema tener un hijo artista o escultor o actor o pintor que parece que sí, ¿no? Sí, eso sí que es un problema. Yo prefiero un hijo fontanero o carpintero. Aquí en España, ¿no? O programador, en todas partes del mundo. O sea que lo de la fobia a la cultura y al arte y a los artistas y a la gente que piensa es un poco de todo el mundo, no solamente de aquí. Hombre, son profesiones que es normal, aparte, que no son fáciles, son carreras de fondo muy largas y tienes que ir en contra de muchas cosas. Sin embargo, si reflexionársemos un poco más, un buen ejemplo, yo creo que es Woody Allen, por poner una cosa muy evidente, es gracias, señor Woody Allen, gracias porque con sus películas Woody Allen lo que hace reflejarte la realidad en un mundo, en un espejo cóncavo que es el suyo, como una deformación, pero que te ves tú reflejado ahí, que es el valor que tiene la cultura y que te ayuda a decir no estoy solo. También hay gente que flipan con la luna o se enamoran de una chica que hace estos gestos o lo que sea, da igual. o sea, te sientes muy identificado y nosotros como Homo Sapiens necesitamos absolutamente de esta de este lenguaje que nos ayuda es como una mayonesa este arte o llámale como sea que nos ayuda a que al lado mío tú que no te conozco de nada te sientas en el autobús y no te cojo y te digo fuera, esto es mi territorio, sino nos ayuda a ser mucho más sociables, a entendernos mucho mejor quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Estamos en de momento en Palo Alto yo no sé cómo definir esto es como una especie de lobby del arte de la cultura un sitio donde os refugiáis porque por aquí pasan muchos artistas pero al fin y al cabo tú estás aquí. Me gusta lo del lobby porque siempre me suena a lobo el lobo feroz el lobo López es una canción muy bonita de Kiko Veneno el lobo López que su amor ya se le iba hace tanto tiempo que no te veía no sé no sé es un lugar que que encontramos estaba abandonado y te demuestra como no solamente los animales son todos los mamíferos los pacas y los cerdos que nos comemos tienen los mismos sentimientos y más o menos el mismo feeling que nosotros como humanos porque somos igual de animales que ellos sino que también las plantas tienen toda su inteligencia y se comunican por las raíces y de mil maneras se escuchan hablan y sobre todo se comunican oyen y gustan también los edificios este edificio estaba muerto estaba muy triste estaba a punto de morir pero todavía tenía vida pero era un viejo con cantidad de de achaques y llegamos unos cuantos y empezamos a arreglarlo primero por dentro y luego por fuera nos dimos cuenta que a partir de mayo hacía mucho calor y que había que protegerse de este calor y de esta sequedad y de este polvo que había en esta fábrica y empezamos a plantar bugambilia y a plantar arbolitos y cosas y hacer una huerta y hacer emparrats y lugares para protegerse de la luz del sol y lograr un poquito de fresquito y el edificio cada vez está más contento las plantas dialogan con los ladrillos y todos por las mañanas cuando vienes te dicen que bien estamos y están los mirlos y los mirlos no dejan que las gaviotas vengan y se coman las ranas y las palomas pues vienen pero ya no es una plaga pues cuando llegamos solamente había ratas gatos y palomas y ahora hay alguna rata algún gato y alguna paloma pero también hay mirlos y hay petirrojos en invierno son ingleses que vienen de Londres hay mucha diversidad de plantas todo el año tenemos flores y hay microclimas que es muy bonito darte cuenta como en cada rincón este edificio tenía según está más al norte más al sur como más le da el sol y entonces ahí pues crece mejor un cactus una bugambilia una marquesa o una glicina qué gusto dar vida a algo le habéis dado vida sobre todo tú le has dado vida al edificio pero también mataste otro proyecto cerraste tu estudio bueno la vida se la damos todos y y las mismas plantas te dan mucha vida a ti y los animales y todo o sea que es un intercambio siempre y esto es un palo alto es una historia muy de mucha gente o sea yo quizás soy el más famosillo y el que más me conoce pero no soy el único para nada está hecho por mucha gente y sí tuve que cerrar el estudio pues porque dejé de tener encargos y entonces no podíamos mantener era una familia muy bien avenida y había yo no nunca había pensado que siempre en el estudio era que entraba gente pero los que se iban se iban porque se les había acabado el contrato el trabajo o tenían que volver a Inglaterra o a Chile y lloraban todos sobre todo todas y es que es un rollo decir todos y todas ¿no? yo ahora mira así que esto sobre todo todas está bien todo este rato ya diremos todas y hablaremos como de todas de todas porque si no no sé además cada vez hay más chicas o sea que no hace falta decir nens y nenas ¿no? decimos ya nenas y ya está decimos ya todas y unificamos más cerraste me decías y esto me me lleva a pensar que que me imagino que la crisis también influye en las cosas del arte hombre influye en todas partes y sobre todo arte y diseño siempre pues es mucho más frágil o sea si tú te se acaba el dinero lo primero que te preocupas es que tus niños si pueden comer lentejas con arroz mejor y si no bocadillos y si no no sé lo más barato pero lo primero es eso lo segundo es que tengan una mantita para dormir y lo tercero es que tengan agua caliente para ducharse en el número 100 o 200 es que pues que aquella aquella sartén o aquella ducha esté bien diseñada pero lo primero es que salga agua da igual si no hay ducha que sea un tubo de agua y ya está luego cuando ya tienes más dinero dices bueno vamos a ver si encontramos una ducha que esté bien diseñada y que me tire el agua como si fuera la lluvia y así me ducho mucho mejor que no con una manguera y así entonces claro lo primero siempre son cosas muy 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 primitivas que que te da igual que estén diseñadas o no o que sea arte o no arte lo primero que buscas es que tus niños no pasen hambre evidentemente vamos terminando porque además es que te están esperando y y me han dicho Gema 20 minutos me parece que llevamos alguno más pero dime no sé tú estás aquí muy tranquilo realmente has hecho muchísimas cosas ya yo creo que que poco te queda ya por inventar pero como como ves como imaginas la España la España de esta nueva España que parece que ya que empezamos a andar me encanta porque tal como me lo has dicho tenía ganas ya de hacer pues ya me he muerto primero yo no tengo conciencia que he hecho muchas cosas tengo mucha marcha y tengo muchas ganas de hacer muchas cosas al revés pienso que que me quedan muchísimas cosas por hacer y todas las que pueda como que también nada me encanta perder el tiempo cada vez más o sea reivindico mucho aburrirse y perder el tiempo entonces la España esta que tú dices primero no veo tanto cambio simplemente es normal que que de repente pues ha habido un exceso pues de políticos ineptos y sobre todo pues con una moral muy laxa y saltándose todos los alarmas o sistemas que la democracia tiene para detectar que un alcalde de un pueblo de 5.000 diga pues vamos a hacer un teatro más grande que los de al lado ya pero los de al lado es que son 800.000 pues nosotros oiga pero es que como quiere que le hagamos un teatro de 10.000 si en el pueblo solamente viven 5.000 me da igual pero que es que el dinero que usted tiene va a ser cuatro años de presupuesto me da igual me lo gasto ya está eso hoy en día espero que cada vez más se vuelva a controlar y sea un país mucho más democrático en este sentido pero porque ya no solamente las leyes y tal sino que la misma sociedad no lo admitamos o sea cada uno de nosotros tenemos que tener una actitud mucho más responsable porque son nuestros impuestos y es nuestra vida y no podéis dejar bueno que hagan lo que quieran total a mí que no me molesten no no lo sé yo por ejemplo estoy muy obsesionado porque vivo en una zona de Barcelona que tiene pues mucho desgaste como es la parte antigua pues no sé yo voy mucho a Japón y por ejemplo en Japón ya no hay ni papeleras y ya no la gente fuma en ciertos rincones que dicen smoking corner pero sobre todo lo que es fascinante es que no hay papeleras no porque haya muchos basureros que no los ves tampoco ni barrenderos sino porque todo el mundo cuando tiene algo que desechar se lo guarda en el bolsillo y cuando llega a casa no lo tira la basura lo tira en los ocho botes de reciclar que tiene y llega un día que le dicen usted del tercero segunda del número 15 le toca el jueves a las diez y media traer la basura de plástico y la llevan a un centro y ya está entonces hay una participación ciudadana hay un civismo hay una manera de entender que vivimos en comunidad donde todos tenemos que aportar es muy fácil cargarse en los políticos y parece mentira hombre pues que metan más barrenderos el ejemplo de esto yo creo que es bueno como de muchísimas cosas pero tú tiras tu tabaco ya está bien de tanta corrupción bueno me voy a hacerme un análisis al hospital clínico pero conozco al enfermero y al médico y me cuela eso es corrupción ah pues no no porque bueno es que yo no voy a estar esperando la cola no se puede hacer eso o sea socialmente todos tenemos que tener muy claro exigir mucho a los políticos pero también exigir muchísimo a la sociedad y a nosotros mismos de asociarnos de estar mucho más implicados de plantear soluciones y sobre todo ser más sociales o sea yo no pretendo que España acabe siendo Japón que hay veces que aquello parece un cuartel que todo sí señor pero tenemos que tener más educación muchísima más educación ponernos siempre dentro del otro por ejemplo a mí me encantó una temporada de ponerme dentro de lo que representaba Jordi Pujol o de Pilar Rahola también son personas completamente diferentes a lo que yo pienso pues te metes dentro y piensas por qué piensan así por qué reaccionan así cuáles son sus intereses de dónde le viene todo ese pensamiento y bueno tratar de entenderlo antes de insultar o gritar o al revés dialogar y con cariño y con amor se consigue todo pero no con no sé o las típicas frases que siempre se dice no es que España muy envidioso pues no te digo yo en Japón lo envidiosos que son o en San Francisco o en Los Ángeles o en Hollywood métete en Hollywood y habrá lo que es la envidia allí hombre por favor no tenéis ni idea o sea todo esto lo dice gente que no ha salido de su pueblo y es normal que digan mi pueblo son los más envidiosos del mundo no hombre no hay sitios que son muchísimo más envidiosos pues con esto terminamos concienciación y educación un poquito de educación también en la sociedad y que sepas que yo no quería para nada hacer una entrevista en la que pensaras que ya no ibas a hacer nada más pero sí tenía muchísima intención de hacer contigo una entrevista un poquito política y crítica muchísimas gracias me encanta tu flequillo gracias es de una perfección asombrosa es tuyo o es peluca es mío es mío lo pondremos muchísimas gracias de verdad me ha encantado la entrevista ¿Quieres una marca? ¿Quieres una marca? ¿Quieres una foto? ¿Quieres una marca? ¿Quieres una marca? ¿Cuál? ¿Cuál? Gracias por ver el video.